Hola, mi nombre es Dani Arana y tengo 20 años. Mis hobbies son escuchar música y hacer ejercicio en casa. Conocí el Parapower Listing hace 6 años. Lo que más me gusta del Parapower Listing es que me ayuda a esforzarme y dar lo mejor de mí cada día. Mis objetivos en el Parapower Listing son poder llegar a representar a mi selección nacional en mayores y llegar a unos paralímpicos. Mi mayor logro en Parapower Listing ha sido subcampeón para Panamericano Juvenil en 2017 en Sao Paulo. Para estos juegos nos estamos preparando cada uno entrenando en su propio regional y en concentraciones hechas por comité para poder integrarnos con mi equipo y testearme y mirar cómo estamos. Mi objetivo en estos juegos para Panamericanos Juveniles son representar muy bien a mi país, dar lo mejor de mí y mejorar mi marca. La experiencia que adquirí en los juegos para Panamericanos Juveniles anteriores fue concentrarme mucho en mi ejecución técnica y prestar más atención en mí mismo. Después de esa primera experiencia a hoy soy mucho mejor atleta por muchas cosas tanto físicas como mentales. Crear a la par con pesistas convencionales es motivante para nosotros porque igualmente nos demuestra que estamos en igual de condiciones, manejamos pesos similares, los discos, las barras, los implementos. En 10 años me veo pues siendo todavía deportista, ya con más títulos internacionales, en una selección de mayores y como profesional ya pues trabajando en esta misma área del deporte, ayudando pues a los jóvenes que quieran implementar en el deporte paralímpico. ¡Gracias!